Dios, valor y lealtad es el lema de los socorristas de comandos de salvamento, esos guerreros que velan por el bienestar de los demás. Una institución que como nos relata su director ejecutivo inició con dos pequeñas sedes, llegando a la actualidad a 30 filiales a nivel nacional. Bueno mira, la historia de comandos de salvamento nace hace 60 años, su primera incursión a la vida social, a tratar la manera de ayudar al pueblo fue en 1965, para los terremotos de 1925, y luego de eso venimos nosotros con el trabajo que nos dio y nos levantó el espíritu a todos los que somos comandos, los que servimos a comandos de salvamento, que fueron la guerra civil que se tuvo acá en el país. Solamente teníamos dos vehículos, teníamos un vehículo que lo andábamos empujando nosotros cuando realizábamos la emergencia, teníamos otro vehículo que lo compramos nuevo, que era con el único que nosotros servíamos. Responden a las llamadas de emergencia las 24 horas y los 7 días de la semana, a través del número 21 33 00 00, para luego trasladar al personal más cercano. Pero, ¿cuáles son esos requisitos que las personas necesitan para ingresar y formar parte de esta gran familia? Primeramente, desde la edad de los 14 años tú puedes ingresar, de la edad de 14 años, pero de esa edad te comenzamos a formar, tú comenzás ya como un verdadero socorista, ayudar y a ver las necesidades. Para subirse a una ambulancia de rescate, tiene que haber pasado los dos diferentes cursos, lo que es el rescate vertical y el rescate vehicular. Durante la pandemia perdieron a dos miembros de su personal, momentos difíciles, según lo comenta Cruz, razón por la cual decidieron tomar medidas de bioseguridad más estrictas. Durante la pandemia murieron dos personas, murió un motorista de nosotros, claro, nosotros lo sentimos mucho por ellos y sufrimos, pero dijimos, esto no se va a terminar ahí, tenemos que continuar. ¿Y cómo fue que continuamos? Mira, equipar a nuestro elemento, que nuestro elemento tuviera lo mínimo necesario para andar atendiendo personas. Actualmente reciben ayuda económica del gobierno de El Salvador y organizaciones internacionales, pero esto no alcanza para cubrir todos los gastos, como el mantenimiento de las ambulancias. Tenemos una serie de vehículos que están embancados, casi toda la cartera de ayuda se va en repuesto, en compra de gasolina, en compra de medicamentos. Ahora con la pandemia, todos los equipos que estamos utilizando. 35 miembros entre voluntario, personal administrativo, son los que se mantienen en la base central de San Salvador, distribuidos en diferentes horarios y están a la espera de más personas con esa convicción de ayudar. Con imágenes y edición de Kevin Alvarenga para TDF Noticias, Guadalupe Barrera.